El acto sexual es el saludo que se dan dos almas Porque el sexo es una historia que no debe de ser contada Debe ser vivida Últimamente creo que los ángeles están enojados conmigo Eso es porque ya no sueño con ellos, sino contigo Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada una de las estrellas Una razón por la cual te amo Me faltaron estrellas Sabes que cierro los ojos para imaginar que estás conmigo en la distancia Que tus manos me acarician fuerte Que me regalas tu dulzura en un segundo de amor Que me amas Piensa en cien palabras de amor y deseo Luego cerremos los ojos Y escribamos las compasión Si nos queremos y nos amamos ¿Por qué no darnos por donde meamos? Oye, traes topper Porque te voy a dar hasta para llevar ¿Quieres? ¿Y de mi comida también? Amor, ya llegué Te traje unas mallas Para desmayarte Otro nudo Por aquí Listo ¿Qué es eso? Ach Ten Empeñalo, ten Cómprate Lencería buena Mira amor Te compré un regalo Ah, ah, ah Primero lo primero Pues Si te veo desde este ángulo Yo creo que sí te doy ¿Sabes qué? La verdad no entiendo para qué te maquillas tanto la cara Si ahorita te la voy a ensuciar ¿Sabes qué? Siendo positivos Que el accidente ese te haya dejado sin dientes Creo que es algo que podemos aprovechar Amor, me veo gorda con este vestido Eh, te digo la verdad Sí, porfis Me estoy cogiendo de tu hermana No, amor, amor Eh, no es lo que parece Bueno, sí, sí lo es Te nos unes O sea Oye, ven Eh, tengo una nueva versión de Facebook Ven, te la muestro Ven, anda Claro que te ayudo a estudiar Por supuesto Digo, o sea Entendiendo por estudiar Que te quiero dar hasta por las orejas Oye, eh Tengo un canal de YouTube ¿Quieres ir a verlo? Ven Te lo enseño Ay amor Te amo tanto ¿Ves esa estrella de allá de arriba? ¿Sí? Pues justamente abajo hay un motel donde vamos a ir ahorita Ah, te estaba esperando Ven, ven Que Te enseñaré de donde vienen los bebés ¿Ves bien? Sí, entonces pues yo le dije eso Y tú, pues ¿Cómo ves? O sea ¿Estuvo bien o estuvo mal? Oye Te estoy hablando No me estás escuchando, ¿verdad? Ah, perdón Perdón ¿Qué decías? Es que estaba pensando en apretarte esas enormes Eh Eh Ay, ya Es que para allá ¿Qué quieres? Pues Lo que quiero no me lo das Y lo que te doy no te lo acabas Enfermera Enfermera Venga rápido Por favor Ah Sí, dígame ¿Cuál es la emergencia? Eh Nada ¿Quieres ganarse unos billetes extra? Eh Hola Vengo a inscribirme al Conalep Veamos Exvideos.com Quieta cabrita Quieta Quieta cabrita Quieta cabrita Quieta Bueno, pues vale Vamos a un hotel Eh Oye Ya que aceptaste ¿No podrías traer a tu hermano también? Eh Nombre del canal Compirri Eh Hola Buenas tardes Eh Me dicen que ocupan monedillos Eh Mira amor Te prometo que si los platos quedan limpios esta vez Prometo durar más de tres minutos Hola Te traje un poco de agua Eh Ten Vamos Tómala Tómala Hasta el fondo Que no quede nada Amor Si ¿Qué pasa? Tengo una erección Esa nube de ya Tiene forma de corazón Esa Sabes Si no fuera porque tienes pene Justamente ahora estaríamos teniendo sexo salvaje ¿Qué te pasa idiota? Yo no tengo pene Perfecto Oh que bien Ya llegó la pizza Hola Eh Si Son 59 con 50 Eh Claro ¿Quieres ver mi habitación? Sabes He estado pensando Y Creo que El vino Podría ser una buena forma Para llevarte a la cama ¿No crees? Y ahora Espera Sabes Ayer estuve Hasta tarde Leyéndole cuentos A los niños Del orfanato Oh Que lindo ¿Follamos? Ven Ven Anda Ven Yo sé que los quieres Anda Ven Sígueme Ven aquí Eh Hola Pues Creo que seremos compañeros De Zelda ¿Y a ti por qué te encerraron? Eh Mira Pasaba por aquí Y te vi aquí Sola Sentada Y me preguntaba Si No sé Tal vez Quisieras Que te metiera A ver Mire Señor Manriquez Esta es la tercera vez Que llega tarde Al trabajo En esta semana ¿Qué puedo hacer Con usted? Oh Señor Manriquez Oh Señor Manriquez Deténgase Pero ¿Cómo que ha reprobado A mi hijo? ¿Qué le pasa maestra? Usted 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 ha sido una maestra Muy mala Muy mala Y creo que tendré Que castigarla A ver Volte ese Al rincón Eh Bueno Pues yo Hago videos Para Youtube Quieta 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 Así Respira 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 Espira Espira Entonces Esas son Todas las promociones ¿Y qué tal Si te doy Cinco pesos más Y me agrandas El paquete? Ok Ok ¿Vas a seguir hablando Ya toda la noche O podemos ir a follar ya? Señor Le recuerdo Que soy la juez Y está usted en juicio Ok 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 Está bueno Yo decía Entre melón y melames Se robaron un nido Melón se llevó los huevos Y melames el pajarito Oye Se nos cayó Un dinero Ahí abajo De la cama ¿Lo puedes buscar? Tómate tu tiempo Son muchas moneditas Agáchate Así Así Más para allá Más para adentro Ahí está Así Y bueno ¿Quieres follar ya O vas a terminar De ver la película? ¡Gracias!